Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Es un inmenso placer, un honor, un privilegio estar en el día de hoy con dos invitados muy especiales. El primero, el maestro Roberto Tobar Gaitán, productor y realizador de televisión. Dos premios nacionales, Simón Bolívar, muchos otros premios con programas emblemáticos producidos para distintos medios de televisión. Y por encima de cualquier consideración, al margen de los logros obtenidos en cuanto a reconocimientos y demás, lo que yo quiero ponderar es la vocación, la misión, la devoción por hacer esto que le gusta. Mucho más de 40 años en este medio mostrándonos esas cosas que en Colombia no conocemos los ciudadanos de a pie, los comunes y corrientes, arriesgando la vida, metiéndose a aguas por debajo de cero grados, mostrándonos aquellas vejaciones de que fuimos objeto nosotros como cultura, de cómo nos expoliaron nuestros recursos. Y casi que como un guardián ha estado ahí durante tanto tiempo, con la misma devoción, las mismas ganas del primer día. Y eso lo tengo que ponderar. Y tengo que ponderar además su meticulosidad y el profesionalismo para hacer cada cosa. Los videos que vemos regularmente en su canal de YouTube son hechos con una primorosidad increíble. La forma como se recrean las escenas con un personaje que está tras las cámaras, que es Viviana, Viviana Tobar, que yo creo que no solamente es el alter ego, sino que es el ángel de la guarda del maestro Roberto. Y que con esa meticulosidad, con ese profesionalismo, uno se queda extasiado viendo estos videos. Pero más allá de las formas, también es el contenido y la rigurosidad para investigar. Es decir, me podría quedar aquí ponderando lo que es el maestro Roberto Tobar Gaitán. Pero yo creo que es mejor dejarlo así porque yo sé que él es un hombre humilde, que no le gustan como mucho estas cosas. Y quiero destacar también a Alejo Bernal, Alejandro, que ha sido también como una especie de ángel de la guarda mío, que siempre ha estado ahí cuando lo he necesitado, que es el que me ha creado puentes con todos ustedes y que tiene un conocimiento vastísimo también de todos estos temas. Y por eso me siento privilegiado, me siento honrado saber que estoy rodeado de gente tan especial, tan maravillosa. Pero después de hacer esta pequeña introducción, quiero saludar a los invitados porque hoy vamos a hablar de algo que conocemos históricamente, pero realmente no sabemos de qué se trata. En primer lugar, Maestro Roberto, gracias por acceder a conversar con nosotros aquí en mi canal de YouTube, Néstor Armando Alzate y Lógico. Bienvenido. ¿Cómo está usted? Néstor, muy amables. Saludos a todos quienes nos están acompañando en este momento. Muy gentiles por esta invitación. Y con gusto estaremos hablando del tema que se ha preparado para hoy. Alejito, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, Néstor. Yo te digo a nivel personal, para mí esto es un episodio muy especial, una invitación maravillosa porque hoy estoy realmente con dos personas por las cuales yo estoy en este momento sentado frente a un micrófono, si no fuera por Paz Verde y todo lo que hizo el maestro Roberto Tobar Gaitán cuando fue a investigar a las ballenas en Bahía Solano, algo que había sido inusitado hasta ese momento en la televisión nacional y sobre todo esa calidad periodística y humana, yo no estaría aquí. Y si no fuera por Noche Buenos Días, si no fuera por Enigmas del Mundo que hizo Néstor, que eres el precursor de los programas de misterio en la radio de Colombia, tampoco yo estaría aquí. Así que, a nivel personal, no sé qué título le vas a poner a perdón a este episodio, Néstor, pero para mí a nivel personal esto es hoy estoy caminando al lado de gigantes. Esto es para mí esta oportunidad. Muchas gracias. Uy, gracias, gracias a ti, Alejito. Bueno, vamos a entrar en materia porque tengo que aprovechar este tiempo con ustedes dos. Nosotros habitualmente hemos tenido una noción histórica sobre aquella leyenda que es afortunadamente leyenda y desafortunadamente leyenda porque por su causa fueron exterminados millones de nativos americanos buscando el oro. Oro que para nuestros nativos no tenía nada más que un valor ritual que es superior al valor económico. Pero que sin embargo llegaron estos a expoliar todo lo que encontraron y en el camino se llevaron demasiadas vidas y de manera ladina los indígenas lo que hacían era para despistar a estos torvos españoles que vinieron a llevarse todo. Y cuando hablo de español no me refiero específicamente al español que hoy conocemos ni más faltaba porque aquí también estuvieron alemanes y holandeses pues. Me refiero a esa especie de conquistadores que no tenían ningún objetivo diferente a simplemente encontrar el oro y que eso nos costó demasiado. pero tal vez remitiéndome a lo que decía Pablo Neruda en su escrito maravilloso que se llama La Palabra en el que dice que se lo llevaron todo pero nos lo dejaron todo. Nos dejaron el idioma nos dejaron la cultura y ese idioma en el que cada palabrita es una reinita que se instala como le da la gana en una frase y él las lava las pela las emperejila las adoba y las instala dentro de un texto caprichosamente todo eso necesariamente forma parte de nuestra cultura pero dentro de esto ese ese legendario dorado que los indios ladinamente como decía mandaban a los españoles de aquí para allá y de allá para acá no, no, aquí no hay oro pero vea allá detrás de aquella montaña hay un pueblo en el que casi que comen en platos de oro se visten de oro tienen placas de oro vayan para allá y al otro los despistaban para el otro lado eso me parece que fue una forma de defensa pero con todo y ello fue mucho lo que se llevaron y más allá de llevarse el oro como oro como metal fue lo que destruyeron como valor patrimonial las figuras los animales las figuras antropomórficas en fin y el núcleo de todo este cuento empieza en la laguna de Guatavita yo quiero que empecemos por ahí maestro Roberto y les digo esta es una tertulia por favor yo no estoy dirigiendo aquí una entrevista entremos y conversemos entre cuando quiera opine cuando quiera alejo lo mismo entre metamos la cucharada a todos porque es una charla entre amigos estaba viendo maestro por enésima vez su producción de la laguna de Guatavita y me quedo asombrado de todo lo que ustedes hicieron pero me gustaría que hiciera la génesis de todo este cuento maestro yo le he resumido en la ruta del oro que comienza literalmente con el pueblo aborígeno el pueblo muista esa ruta nace del mito la leyenda que surge sobre el dorado es una leyenda muy conocida en el mundo los conquistadores comenzaron a buscar al dorado y los cronistas escribían sobre eso y sobre en el mundo de esa época hubo muchos escritos y el cuento se regó aquí hubo un conquistador en la zona de Cundinamarca Gonzalo Jiménez de Quesada que anduvo buscando el oro hasta pasados los 70 años el dorado lo estuvo buscando pero no lo encontró y muchas veces pasó por el lado de Guatavita lo despistaron nunca nunca se enteró finalmente su hermano fue el que encontró la laguna de Guatavita y comienza el saque pero no la encontró porque hubiera exploración sino porque en una exploración que hicieron unos soldados subieron a las montañas donde está Guatavita y encontraron un templo y ese templo según el cronista tenía dos columnas dos figuras antropomorfas de oro que eran de más de un metro de altura ellos se regresaron para avisarle a sus comandantes que habían encontrado y cuando regresaron no estaba nada el templo había sido quemado y las esculturas desaparecieron entonces comienzan a investigar y encuentran oro en las orillas y comienzan todo lo que fue el saqueo comienzan a abrir la salida natural del agua comienzan a bajarla y van por las orillas capturando el oro mucha cantidad fueron siglos de ceremonias en la laguna de Guatavita que más que la laguna del dorado era la laguna una laguna de sanación dedicada a una diosa y todos iban allí a hacer sus pedidos de salud y demás y siempre hacían un pago un pagamento con oro esmeraldas y piedras preciosas y entonces esa laguna durante siglos más de un siglo creo yo no se sabe la fecha se especula mucho estuvo rebosante de oro la verdadera laguna de Guatavita en mi opinión muy humilde es la laguna de Siecha Fausto es una laguna donde se encontró verdaderamente la balsa del dorado que era un poco diferente a la que conocemos que no se encontró en Guatavita y comenzaron las excavaciones y al fin hacia 1890 y pico hicieron un túnel fueron a romper para desocupar la laguna y al desocuparla pues se murieron las personas que estaban adentro con los días el dique se rompió el oro salió y mucha gente de ese sector de Chingaza en esa época se hizo rica porque el oro salió por la corriente Guatavita la sacaron la secaron toda hasta 1902 1906 algo no estoy seguro la fecha en este momento también abrieron un túnel y la secaron totalmente yo llego yo llego a esta conclusión porque al estar en la profundidad de la laguna había unos montículos todos tétricos metimos la mano en esos montículos se levantó y lo que se levantó fue pasto pasto como el que conocemos en los potreros eso era en el puro fondo ¿qué significa ese pasto que encontramos allí? que la laguna la desocuparon y estuvo muchísimo tiempo seca y dio paso a vegetación cuánta cantidad de oro sacaron no se sabe fueron casi tres siglos o algo más de saqueo de la laguna participaron muchos entre ellos algunos políticos el general Santander perdón y dieron una concesión a los ingleses de la explotación de ese oro como pago a la plata que Inglaterra les había prestado a los libertadores para la liberación de Colombia todas esas concesiones de huacas y minas de oro y plata se dieron a los ingleses para pagar la deuda que se tenía con Inglaterra aquí hay algo muy interesante sobre lo que dice el maestro Roberto y me atrevería a decir que uno de los cronistas más importantes y que extendió en buena medida esta idea esta leyenda del dorado fue Fernández de Oviedo con la historia general y natural de las Indias en este texto este hombre comenzó a implantar esta idea de la existencia de esta ciudad mítica hay que tener en cuenta para los españoles el dorado bueno salvo los que habían visto este tipo de rituales que se hacían en la laguna de Guatavite y tal y como lo hizo el maestro Roberto en realidad la desiecha pues muchos de ellos venían a este continente era esperando encontrar una ciudad llena de oro una ciudad de la cual pudiesen espobiliar en gran medida este tipo de material precioso y sobre lo que decía Roberto hay un dato que me parece muy interesante y nos lleva hasta un explorador un ingeniero británico Harley Knowles de acuerdo a algunos reportes periodísticos en el año 1912 o sea imagínense ya había iniciado el siglo XX ya se había sacado una gran cantidad de oro de esta zona tal y como lo dice Roberto pues Harley Knowles dijo en la época en prensa británica y esto está consignado en algunos libros que logró sacar aproximadamente más de 20 mil dólares de la época en tesoros que encontró en este caso en Guatavita este dinero esta gran cantidad imagínense 20 mil dólares de la época hoy en día no sé cuánto dinero sería pero de acuerdo a este explorador esta suma la consiguió extrayendo objetos de oro de la laguna de Guatavita y de la zona adyacente así que incluso imagínense un referente de hace un poco más de 100 años comentó esto pero además de eso y como para poner en contexto también a nuestros amigos que nos ven en distintas partes del mundo la legendaria balsa que está en el museo del oro en Bogotá es la recreación de una ceremonia anual que en este caso era el SIPA o el SAC que no recuerdo maestro Roberto SIPA o SAC el SIPA entonces él se embadurnaba con polvo de oro se montaba en la balsa para ir a rendirle homenaje a esa mujer que se había lanzado una princesa que le fue infiel a su marido se lanzó entonces a la helada agua de Guatavita y se dice que vivía abajo en un palacio y que a ella había que hacerle ofrendas anualmente pues este señor se monta en la balsa basta la mitad de la balsa se sumerge y obviamente que todo ese polvo de oro se despega de su cuerpo pero aparte de eso ofrendas en esmeraldas y en otras piedras preciosas eso es lo que representa esa balsa pero más allá de la expoliación de todo lo que se llevaron de la forma como drenaron desecaron la laguna de todos los intentos que se han hecho la misma característica natural de esta agua ha hecho que según dicen algunos y no sé si ustedes del mismo parecer maestro Roberto que en el fondo todavía subyacen es decir la mayor cantidad del tesoro todavía subyace allí pero las características del fondo de puro sieno que es casi que arena movediza hace que eso esté enterrado a muchísimos metros de profundidad más abajo del fondo ¿qué tan cierto es esto? es posible nosotros no íbamos a buscar oro íbamos a explorar y a conocer por primera vez el fondo de la laguna en una expedición de buceo que se hizo no buscamos nada pero lo que no, no, no ni mal faltaba yo no decía que ustedes buscaban oro iban simplemente a desentrañar esa verdad pero lo que usted dice es cierto si se duraron muchísimos años lanzando objetos pesados a la laguna y los procesos de erosión laterales los cubrieron es posible que muy abajo esté escondida una buena parte de esa riqueza habría que hacer exploraciones profundas y ese tipo de cosas pero por fortuna está muy bien protegida hoy la laguna gracias a la población muisca de esa zona que son muy estrictos sobre el ingreso a la laguna para ellos es un lugar mítico un lugar de adoración y para mí es el lugar de la diosa es un lugar sagrado y por lo tanto hay que respetarlo y el tesoro debe permanecer ahí debe permanecer no tiene por qué salir de ahí pero mire pero al margen de esto pues del oro que fue la eterna discusión y de cómo los españoles rastrearon y rastrillaron a toda América buscando el mítico el dorado y nunca lo pudieron encontrar el dorado dorado el grueso dorado el que tenía que ver con el tesoro de Atahualpa y con otros tesoros que habían escondido dejando a un lado el oro que no es algo que nos atañe pero que para ellos era muy importante y quiero hacer aquí la aclaración ahorita cuando dije los torvos españoles no me refería al español normal común y corriente sino a aquellos conquistadores de aquella época y que es muy claro porque puede generar susceptibilidades y no quiero en ningún momento que eso ocurra pero en lo simbólico es lo lo que hay lo que subyace como cultura como religión porque tengo entendido también que alrededor de todo esto se han generado cualquier cantidad de diríamos lo de eventos no sé si calificarlos como sobrenaturales pero si por lo menos fenómenos extraños ajenos a todo esto el espíritu indígena como que todavía reposa ahí y de alguna manera existen guardianes no sé de los ancestros de los indígenas que siguen custodiando esto y se ven fenómenos muy extraños incluidos fenómenos de ovnis ¿no? ¿contesto yo? sí no, no es que estamos charlando hágale tranquilo entre usted cuando quiera lo mismo que Alejo a ver la laguna es misteriosa ¿sí? cuando yo hice las primeras inversiones no podía bajar al fondo había tal carga de codicia se sentía tal carga de muertes de angustia sufrimiento esclavitud que me era muy difícil al final un habitante de la zona me dijo llévele unas flores a la diosa y verá que entra yo dije este man está loco sin embargo en la noche a escondidas me fui con un ramo de rosas me paré a la entrada de la laguna por donde íbamos a bucear y lancé las rosas y le dije señora yo no la conozco no sé quién es usted no sé si existe o no pero le solicito por favor me permita ingresar mañana al interior al fondo de su laguna eso pensé yo y me fui ojalá sea cierto al día siguiente hicimos una inmersión la primera inmersión y de una sin temores de ningún tipo sin susto porque produce mucho susto miedo al comienzo los primeros diez metros son oscuros se encuentra uno como creció vegetación en el fondo arbustos que ya están ahí como quietos y uno pasa por el lado de sus arbustos y se deshacen como las películas y eso produce miedo y cuando después de los diez metros el agua es transparente totalmente y cuando llegamos al fondo salimos no hubo ningún problema tomamos la profundidad 24 26 metros y luego hicimos otra inmersión de exploración y estando abajo los buzos usamos un chaleco que cuando vamos a la superficie lo inflamos para sostenernos y equilibrar el peso del tanque y el de nuestro cuerpo y quedar flotando en la superficie estando abajo se me infló el chaleco fue un accidente raro extraño pero el chaleco se infló el problema de subir 18 20 metros a esa velocidad hacia la superficie como una pelota de letras cuando uno la sumerge y la suelta sale volada comenzó a subir y hubo un momento que ya no lo puedo controlar y yo dije estoy muerto porque claro por la descompresión por la descompresión por la descompresión yo sentí que todo se me oscurecía como una oscuridad profunda dije estoy muerto y después estando en esa oscuridad no sé cuánto tiempo pasó ni nada creo que fue muy corto el tiempo vi y en mi cabeza bien una imagen de una señora una jovencita de muy bonita de tez blanca ojos azules grandes las pepas azules cubierta con un manto que tenía una un ribete dorado y ese ribete dorado tenía unas marcas de de escritura aborigen me dio tiempo de detallarla y estando en eso inclinó la cabeza y me sonrió en ese instante me desperté yo y ya estaba en la superficie eso quedó grabado el momento en que salgo y salto sobre el agua me dije pues ahora sí me fregué porque voy a quedar fregado por la descompresión y me tocaba cuando hay una descompresión muy rápido los gases se filtran por entre el cuero por decirle de alguna manera y me tocaba y eso chirrea como cuando coge uno esas bolitas de plástico que hacen para empacar y no no tenía nada la cabeza de bobi sacudí mirar el equilibrio no no pasó nada disculpe que le interrumpa ahí de que le interrumpa ahí porque habría que explicar ese fenómeno que al subir abruptamente entonces el cambio de presión de abajo que tiene una presión X cuando empieza a subir ese cambio de presión es demasiado abrupta y ahí es donde esa descompensación porque el oxígeno se oxida ¿no es así más o menos la idea? Sí, más o menos es como sacudir una bretaña o una gaseosa y destaparla sale la espuma el gas busca liberarse exactamente es el mismo proceso bueno continué donde lo interrumpí continué donde lo interrumpí que entonces dijo ahora sí me fregué se tocó era como los empaques con bolitas que uno está ya ahí cuando está estresado y entonces no pasó nada dije esto tan raro pensé yo nadie se dio mucha cuenta de lo que en realidad había pasado el caso es que pues seguimos las investigaciones y yo quedé pensando luego haciendo las entrevistas una señora me comentaba que en determinados días aparecía la diosa envuelta en velos en el centro teníamos que hacer unas grabaciones nocturnas para recrear conquista y todo ese tipo de cosas la diosa y una noche era una noche de luna mirando al fondo de la laguna estábamos en lo alto vi un remolino blanco como con velos que formó como una figura y se elevó sobre la laguna de la diosa y me dice pero luego tratando de explicar la cosa me di cuenta que había sido un día muy soleado que golpeó sobre la superficie de la laguna al llegar a la noche en la fría el agua se evaporó se condensó y el viento que entra por el cráter de la laguna de Guatavita se mueve en este sentido entonces arremolina la neblina y la levanta esa fue la explicación que encontré para no decir que era algo sobrenatural me hablaban de historias de ovnis que salían entraban de la laguna no en tiempos recientes sino en tiempos de 1950 1960 que se veían unas bolas de luz que ingresaban a la laguna y salían no hablaban perdón no hablaban específicamente del platillo volador hablaban de bolas de luz y energía y que algunas salían y se movían por el borde del cráter y se desvanecían qué explicación tiene esto no la hay hay personas todavía que van a buscar el agua de la laguna porque conocen la leyenda algo que me contó un señor llamado Carlos Mamanche un mamu Muisca que hablaba el Muisca el último creo yo que habló ese idioma y él fue el que me contó la historia de la sanación que tiene mucha lógica en el sentido de la abundancia de riquezas puede que el dorado haya sido ahí pero todo indica que fue en la laguna de Siecha al lado de una pirámide que yo la llamo la pirámide de Siecha es desconocida parece una pirámide maya tiene sus sus plataformitas va subiendo y es como un camino escalones escalones y esa pirámide es una montaña modificada modificaban la pirámide como lo hicieron los mayas es decir está recubierta de vegetación el caso es que hay un anciano me llevó que la conocía y él contó la historia que en días especiales venían de toda la planicie de Cundinamarca de las diferentes tribus se reunían ahí hacia el mercado fiestas etcétera luego en la otra crónica se encuentra que salía el Sipa el futuro Sipa salía de un municipio que se llama Cota de una cueva donde durmió un dios legendario llamado Bochica y lo llevaban en andas hasta la altura de la montaña a la pirámide y de ahí lo bajaban hasta la laguna de Siecha y allí se realizaba el rito esto estaba a más de tres mil metros de azul de altura en ese momento del rito según la crónica que hay que recordar a esto que las crónicas no son historia porque es alguien le contó a alguien ese alguien le contó a otro al final le contó a un cronista y él escribió simplemente él reinterpreta él más que describir está interpretando lo que conoce y lo que le cuentan exactamente y pues ahí sigue la historia los conquistadores luego durante la independencia principalmente el general Santander permiten los huaqueos en la zona y ese oro sale el asunto es que cómo sacaban el oro por dónde por dónde lo llevaban a España había un camino que iba por la paz Santander hacia el Magdalena pero era muy difícil y los indígenas le mostraron a los conquistadores a los primeros un camino que va un camino de indios que va de Bogotá de la sabana de Bogotá al municipio de Onda o sea al río Magdalena los españoles conocieron el camino lo adaptaron y comenzó el viaje ese camino se transformó con el tiempo en un camino colonial en pedra y eso el oro comenzó a salir por ahí supuestamente construyeron un puerto ese puerto a orillas del río Magdalena hasta donde llegaba el camino real y ese puerto se llama Gallote perdido totalmente en la historia los historiadores de verdad de la Academia Colombiana de Historia recordaban que en los escritos estaba pero nadie sabía dónde estaba y esto no puede ser y comencé a buscar y a buscar y a buscar hasta que finalmente lo encontré y está ahí es el puerto de Gallote al lado del municipio de Onda sobre el Magdalena que descubrí ahí que el río Magdalena era como 8 metros más alto de lo que está hoy el muelle original está aquí arriba y a medida que el río Magdalena iba bajando su cauce otro muelle otro muelle y hoy está como un metro dos metros más abajo de donde fue el último muelle donde llegaron los champanes o las canudas de esa época el oro lo sacaron por ahí y ese oro pues llegaba a otro destino alguna pregunta no sé Alejo ibas a notar algo Alejo si hay hay varias cositas sobre lo que decía el maestro Roberto y nada aquí aprendiendo un montón de tu experiencia no solamente porque tú lo leíste sino que lo experimentaste de primera mano como como bueno Indiana Jones que era gran parte de la labor que hacía Roberto cuando Harvey Knowles este explorador inglés comenzó a espobiliar a sacar gran cantidad de riquezas de la laguna de Guatavita él sostenía la teoría de que debajo del fondo realmente estaban la gran cantidad de tesoros que albergaba esta laguna desde hace siglos y es más hubo un esfuerzo por intentar realizar una labor de poder explorar esa zona al final no tuvo mayor éxito por una razón fundamental y es que la laguna de Guatavita es protegida al día de hoy gracias a los habitantes de la zona han sido las personas que han querido resguardar la tradición proteger este gran portento que tenemos aquí en la sabana cundiboyacense y otra cosa respecto a los fenómenos anómalos que han ocurrido en esta zona y de hecho a propósito quiero aquí aprovechar que tengo al maestro Roberto yo recuerdo como en la década de los 90 Roberto recolectó el testimonio de este ingeniero costarricense Enrique Castillo Rincón un hombre que afirma haber tenido un contacto no solamente con una de estas naves provenientes de otras partes del cosmos sino con varios de sus tripulantes en una zona cercana no me refiero específicamente a Guatavita de hecho sus hijas dicen que no fue ahí pero si en una zona cercana y esta fue una de las experiencias de contacto más importantes no solamente de Colombia sino de toda Latinoamérica Roberto tú que llegaste a entrevistar a Enrique Castillo qué opinas sobre esta experiencia que este hombre tuvo en esta zona es una experiencia que yo no me atrevo a descalificar y no la descalifico porque he tenido algunas vivencias bien raras y bien extrañas siempre estuve muy entregado con la laguna y también como tuve averiguando con las hijas no me quisieron decir cuál era exactamente la laguna del contacto exactamente sí hay un embalse que es el embalse del Neusa donde con mi familia y el equipo de grabación tuvimos algunas experiencias de luces y ese tipo de objetos raros de enanitos que se mueve en el bosque y toda esa locura que pues no se puede probar y entonces pues se considera ficción mito leyenda cuento y como ese tipo de cosas son una experiencia personal porque no es una experiencia colectiva cada uno la interpreta a su manera el fenómeno ovni es una experiencia personal y todo lo que tiene que ver con él es muy difícil transmitir sensaciones y datos sobre lo que ocurre al momento de un avistamiento el por qué quién cuándo dónde cómo son preguntas y que además yo creo que esas experiencias que no se pueden transmitir porque de una u otra manera también son subjetivas es muy difícil que alguien pueda creerlo si no lo vive en carne propia regularmente estas experiencias suceden de manera solitaria a las personas a los individuos no es a un colectivo por lo tanto para el escéptico nada lo puede convencer para el crédulo todo lo puede convencer y por más que alguien diga me ocurrió esto quien no quiere creer dice estupideces y el que cree en todo dice no hasta pueden deificar y me parece que en ese sentido eso es demasiado respetable pero quisiera cambiar un poquitito de frente ya que hemos hablado pues del del tesoro del dorado que que de acuerdo con con los estudios que se han hecho y los que han perseguido el dorado no solamente es Guatavita sino que encuentran un dorado desde Potosí en Bolivia desde hacia arriba Perú Colombia Centroamérica la Florida ya Ponce de León estuvo esculcando por todas partes a veces encontraba el bendito tesoro y nunca lo pudo encontrar es es decir el oro estaba pero el tesoro tal el grueso del tesoro nunca lo pudieron encontrar afortunadamente pero alrededor de esto no sé maestro y no sé alejo siempre he pensado que asociado al oro siempre hay fenómenos extraños y lo voy a decir de esta manera en territorios auríferos donde hay minas muchos escépticos podrán decir que eso no es cierto o que son supercherías pero donde hay minas hay encantamientos hay maleficios hay pócimas hay brebajes hay brujas que dicen que no hay que creer en ellas pero que las hay las hay en todo caso es algo que siempre está presente no sé qué tanto qué tan mito sea y en estas regiones por lo menos en las en algunas de las que yo he tenido noticia regularmente se asocian con unas cuevas específicas en las que o aparece una gallina con polluelos de oro y van llevando a la gente que se pierda dentro de la caverna y eso es como recurrente lo conozco en tantas regiones de Colombia o un enanito que sale y te induce a que entres todo esto forma parte también no sé si del acervo popular o de del folclor pero que están ahí están ahí de esos me imagino que usted ha tenido noticias para seguir adelantando con otra parte del tema que me gustaría abordar maestro Roberto y Alejo Alejo yo creo que este tipo de lugares que han sido marcados por la existencia del oro tal y como tú decías Néstor son un vergel de todo tipo de historias de leyendas yo por ejemplo les quiero compartir una historia familiar porque pues mi familia viene del campo del campo cundiboyacense y ellos se criaron en este contexto de estas historias donde el Moana aparecía donde veían extrañas luces ascender y desaparecer en medio de las montañas de esta parte de Colombia y es que por ejemplo uno de mis tíos recuerdo esta es una historia de familias pero tío que no te pongas bravo por contar esto resulta que hizo una pilatuna cuando era niño en esta en esta zona de de un municipio de Cundinamarca no voy a decir el nombre no voy a hacer que se molesten y tras hacer la pilatuna la la madre de él y la familia pues lo estaba buscando para para reprenderlo y él pues que era un niño de menos de 10 años para evitar el castigo físico hay que tener en cuenta que en esa época era una forma muy usual que se utilizaba para reprender a los niños pues el niño se escondió toda la noche se subió a la copa de un árbol y se quedó ahí esperando a que amaneciera pues para regresar a la casa y evitar el castigo de en este caso de su madre cuando de repente comenta él que comenzó a ver a un hombre de una gran estatura muy corpulento con una barba muy copiosa y este hombre precisamente se sentó ahí en la base del árbol donde él estaba escondido él a él se le ló la sangre nunca había visto a una persona un ser de estas características y este hombre sacó uno de sus dedos según según mi tío tenía una uña larguísima y emitió un silbido que le ló la sangre y pues que al menos mi tío recuerda que ha sido uno de los sonidos más aterradores que ha escuchado en toda su vida desde luego él no bajó de ese árbol y después de que pasaron las horas este hombre se levantó del tronco siguió deambulando y dejó esta zona y bueno para mi tío fue un encuentro legítimo con el Moan que es una de las criaturas míticas que suelen aparecer mucho no solamente en esta parte de Colombia sino en otras regiones y cuando tú comentabas este tipo de leyendas Néstor a mí se me venía esa historia a la cabeza también bueno otros familiares que comentaban haber observado extrañas luces en horas de la madrugada la irrupción de brujas y creo que esto incluso lo hablábamos en otro espacio contigo Néstor y es que este tipo de historias de leyendas sobre todo tenían un trasfondo aleccionador en esa época si haces algo malo o inadecuado vas a tener una especie de castigo por parte de estas entidades y bueno y otro de mis tíos recuerdo que llegó a comentar una noche que se quedó bebiendo hasta altas horas cuando llegó a la casa comenzó a escuchar extraños ruidos de acuerdo a él como si una bruja lo estuviese persiguiendo y yo creo que eso hace parte fundamental de la idiosincrasia de ese legado de nuestros ancestros en estas partes de Colombia sí maestro podríamos hablar horas y horas de mitos cuentos leyendas de brujas espantos y de lo contrario de los que atacan y persiguen a las brujas demonios espantos modanes etcétera pero siempre en las zonas hay mucho mito mucho cuento puede haber dos versiones dos explicaciones la primera que son reales y la segunda es que para proteger una riqueza o proteger un lugar simplemente se inventa un cuento se hace creíble recuerden que la mentira entre más mentiras sea más es creíble y entonces se protege ese sitio o ese lugar esa es más o menos la explicación que yo tengo sí obviamente una mentira repetida se convierte en verdad y lo que dice Alejo siempre fueron fueron aleccionadores todos estos todas estas apariciones que tenían diversos diversas misiones el ojarajín 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 del monte protege la vegetación lo mismo que el abachué el moán en los ríos protegía los peces bueno en fin pero aquí cambio de frente mi querido maestro Roberto y Alejo porque esa región en donde usted vive a la que está tan entrañablemente aferrado a la que ama tanto y que al ver uno lo exuberante de toda esa de toda esa de toda esa región lo único que puedo sentir es envidia de no estar viviendo allá se lo digo así realmente pero de ahí también hay algo que usted hasta la saciedad lo ha investigado y que creo que más es decir nadie como usted para conocer esa región y me estoy refiriendo a algo que en el es decir espacio en el que regularmente de acuerdo con tantos testimonios necesariamente hay una interacción con los ovnis y con extraterrestres me estoy reviviendo me estoy refiriendo a Huayca que usted lo conoce suficientemente buscando a Nesken y me gustaría que habláramos un poco de esto porque ya alejándonos un poquito de lo del dorado sigue siendo una histeria una una tierra de historia de magia extraordinaria pero que sucede con estas dos los dos cerros Huayca y el otro Mahuy Mahuy me parece que que estos sitios tienen no sé pueden considerarse usted dice tierra de dioses territorio sagrado donde no sé si es una interacción una interacción magnética o que hay en el fondo que genera tantos fenómenos de este tipo hablemos un poquito sobre eso bueno Valle de Tenju y Tabio Valle de los Dioses lo llamé alguna vez hacia los años 70 Ecopetrol estuvo buscando petróleo en las alturas de la cordillera y perforó algunos lugares y dentro de lo que se investigó y se encontró lo digo porque vi parte de eso que yo era curador del Museo Geológico Nacional trabajaba por contratos vi unas cajas que tenían los cilindros de perforación y en ellas me contaba un geólogo que había mucho cuarzo que las cantidades de cuarzo eran bien importantes en los sedimentos profundos de esa región investigando el tema a lo largo de los años me encontré que los sitios donde hay abundancia de cuarzo se presenta mucho el fenómeno los fenómenos ovni ese tipo de fenómenos caño cristales matatacoa insá en el departamento de cauca etcétera son terrenos que tienen mucho cuarzo y aquí ocurre lo mismo no sé si tiene relación pero me llama la atención lo mismo que donde hay minas de oro también se encuentra mucho cuarzo asociado al oro al oro o la plata esta tierra no desde ahora sino desde tiempos ancestrales tiene mitos cuentos historias leyendas que hablan de lucecitas los españoles los primeros un piquete español que son los primeros que llegan a ver este valle atravesando una pequeña montaña desde un pueblo que se llama Chía que era el pueblo de adoración a la luna cuyo nombre es Chía cruzaron esa serranía se sentaron una noche ahí en la cumbre a descansar para el otro día seguir investigando y esa noche observaron luces y la persona un sacerdote jesuita que me prestó un libro ya murió en el libro decía que llamaron por primera vez a esta zona el valle de las lucecitas danzantes el mito sigue a lo largo de los años el cuento la historia aquí no hay oro en el valle de Tavio y Tenco no hay oro pero al parecer hay una riqueza que nosotros no comprendemos ni entendemos que tiene que ver con una disposición energética muy rara y muy extraña que según lo han visto solo hay que creer en el testimonio es como un domo azul que flota sobre lo que es el valle y el límite del domo está entre el cerro de Majuy y el cerro de Huayca fuera de esas serranías que forman o donde está el domo no se ven o por lo menos yo no tengo indicios de observaciones de ovnis no es que los ovnis o los objetos extraños se vean todos los días de pronto pero si uno recoge los testimonios a lo largo de tres décadas que fue mi investigación va encontrando que todo se asocia con eventos relacionados con extraterrestres el cerro de Huayca principalmente es un cerro de que dicen no me consta que dicen es de mucha energía subí una vez no vuelvo a subir que cosas tan cansonas llegar a esa esa compra es un vórtice de energía toco madera porque no vuelvo a subir el caso que dicen que es un vórtice de energía y dentro de esta zona más que en Huayca hay muchos lugares extraños está una pequeña pirámide que es una montaña modificada que es la pirámide de pan de azúcar y están los candelabros descritos en un libro antiguo que son una serie de montañitas como modificadas que tienen forma piramidal y esos candelabros y la pirámide según la leyenda de Carlos Mamanché alumbraban en momentos específicos y emitían un sonido como de una trompeta que retumbaba en el cielo y entonces los indígenas sabían que había peligro que había problema y se dirigían hacia esta zona era como un aviso extraño como las sirenas nuestras buscan refugio esos lugares están ahí pero probar verdaderamente qué son y cuál es su función no la hay que si hay hay una cosa en periodismo si uno no tiene pruebas debe confiar en la palabra del testigo el testimonio no es que sea mentiroso no es que sea inventor sino que la palabra del testigo es muy importante y hay que respetarla muchos testimonios hablan de eso no sólo hablan de naves metálicas que se posan y llegan y asustan a la gente sino hablan de cilindros negros que van por el aire hablan de faroles que se mueven cerca al piso hablan de orbes perdón que lo interrumpa y que se abre y se cierra una puerta por la que salen e ingresan luces y cosas por el estilo eso es el que tiene más que todo Huayca tiene dos experiencias de que se abre y adentro hay como una ciudad y alumbra y que es muy hermoso yo recuerdo que un testimonio suyo de una señora de apellido Viera Cachá que cuenta que veía cómo se abría y se cerraba ese portal ahí ya la entrevisté en dos ocasiones en los 90 y ahora el año hace cuatro años y en la versión es exactamente la misma no cambia ni punto ni coma está esa relación de Huayca pero los portales que se abren por donde entran y salen luces y a veces nadis que son círculos redondos con forma de humo se abren están más ubicados o los testimonios apuntan más al cerro de Majuy entonces Majuy es como el portal de ingreso y de entrada y Huayca es como el lugar donde está la gran ciudad a donde llega mucha gente porque es que hay testimonios de personas que han visto humanos como usted cristianos como usted o como yo que van a la base del cerro de la peña de Huayca y no vuelven a salir o gente que nunca subió y que no la vieron ingresar saliendo o desplazándose desde el cerro de Huayca no se sabe todas las explicaciones son posibles a ver Alejo hay un referente bibliográfico muy interesante sobre todo lo que nos comenta el maestro Roberto este libro no sé si se ve ahí por el croma Colombia sobrenatural de Mado Martínez y ella tuvo la oportunidad de hacer una investigación de campo en la zona y recolecta una serie de testimonios Néstor Roberto y espectadores que me parecen fascinantes Carmen Junca una octogenaria una mujer de la zona quien dice que desde que era niña hasta el día de hoy e incluso sus padres y abuelos solían ver extrañas luces sobrevolando la peña de Huayca y esta zona plagada por este auténtico verger de leyendas de historias Carmen Junca y muchas otras personas que han visto extrañas luces extraños objetos deambulando por esta zona otro de los testimonios que me llamó mucho la atención exalcalde de Tenjo Hansi Zapata Tibaquira un hombre que de hecho está haciendo importantes labores para hacer de este punto un lugar muy importante aquí en el altiplano cundiboyacense Hansi Zapata Tibaquira fue exalcalde de Tenjo y lo que comenta este hombre es que hace unos años hubo unos esfuerzos importantes por realizar una especie de parque temático relacionado con los ovnis en la zona esta idea lamentablemente no prosperó pero lo que dice este exalcalde a mí me parece fascinante y es que de acuerdo a testimonios que él pudo recolectar con exfuncionarios y bueno personas de a pie como todos nosotros cuando una persona iba en coche por la zona de repente parece que se apagara el vehículo como si un vórtesis de energía le quitara hiciese que en este caso los mecanismos del vehículo dejarán de funcionar y se producían este tipo de fenómenos algo característico perdón algo característico en todos sus encuentros el matrimonio Betty Barney Hill y otros que siempre quedan paralizados queda paralizado el vehículo todo exactamente exactamente y preciso en esta zona donde han sido avistados esta extraña cantidad de objetos voladores no identificados tal y como decía Roberto esto no es un fenómeno nuevo no es algo que se inventaron los pobladores los españoles cuando llegaron a conquistar esta zona también solían ver estas extrañas luces en el cielo así que sin lugar a dudas para mí es uno de los puntos energéticos y de avistamiento ómnimas importantes del país oígame maestro Roberto y quién es y qué papel juega en esto porque ese personaje del que usted nos habla mítico que siempre lo muestra esa figura pétrea que es un astronauta a todas luces buscando a Nesken quién es Nesken y qué papel juega en todo esto sí es una historia larguísima yo no sé si alcanza el tiempo pero Nesken nos podemos ir a hora y media sí sí no por mí encantado no no hágale imagínese qué privilegio aquí fénices yo tenía cuatro años de edad una noche soñé una cueva bebía en una vereda donde no había periódicos televisión ni siquiera radio había una cueva yo bajé me metí a la cueva la cueva tenía la entrada adobes como una como los indios puebla las habitaciones de los indios puebla en Estados Unidos adobe una ventana y una entrada yo me acuerdo del sueño entré y había una fogata y en el sueño atrás de la fogata había una estatua no la pude determinar que era en ese momento eso es más largo pero hubo un momento en que me desperté me acuerdo de la fecha porque fue el día en que subió el general Rojas Pinilla al poder 13 13 de junio de 1953 54 54 me acuerdo porque echaron voladores y hubo fiesta vaca loca de todo cuando subió el general el caso es que yo seguí la duda antes de trabajar en televisión comencé a buscar cuevas por todo lado buscando la famosa cueva del sueño después ingresé a televisión y seguí buscando cuevas y metiéndome en cuevas jamás la encontré bueno hasta ahora cuando yo trabajaba en museos que es mi verdadera profesión o era escribía al mismo tiempo para la revista cromos y en cromos había obtenido una cámara reflex que eran de las primeras que llegaban a Colombia haciendo un curso de restauración de cerámica indígena con un grupo alemán pues yo tomaba las fotos de lo que eran las restauraciones de esa cerámica y un antropólogo me vio nos hicimos muy amigos y ese señor se acabó el curso yo me fui para el museo museo del mar de la jorjeta de Olozano y estando en el museo llegó un día y me dijo tiene la cámara le dije sí señor tiene rollo le dije sí señor pero transparencia no tengo para papel transparencia era un formato de fotografía no camine necesito yo le pago yo tenía una necesidad enorme de plata en esa época porque había que responder por la leche de mi hija viviana la S26 que costaba un jorgo de plata del sueldo no alcanzaba y se lo chupaba de una entonces digo bueno una plática y para la leche en la S26 y me fui y llegamos a un edificio detrás de la plaza de toros y sacaron una cesta abrió un señor alto vestido de negro con peluqueado soldado gringo chuler que se llamaba Gaba Rayman y sacaron unas estatuillas que ya nos vamos nos vamos yo las coloqué en una base de la terraza y las guardé mi amigo el antropólogo nunca fue yo no recibí la pleta pero la leche en la S26 me tocó rebuscarme en otro lado pues madre la leche tan cara creo que todavía lo es carísima y Vivianita no tomaba sino de eso el caso es que yo me quedé con las fotos y las guardé y un día dije este man no volvió a aparecer que le pasaría me fui para el museo nacional donde quedaba en esa época no sé si ahora el instituto colombiano de antropología llegué a buscar el deportador al doctor tal me dijo no ya no trabaja aquí se perdió la plata y en donde está no él se fue para Estados Unidos y creo creo que está trabajando con la NASA yo cogí las transparencias y las guardé en la cajita de los recuerdos es una caja de saltinas y pasaron los años vinieron unos franceses y esos franceses comenzaron a esculcar mi archivo porque necesitaban esas imágenes y en eso salía yo comencé a notar que había cosas que se parecían mucho y que estaban relacionadas lugares sitios leyendas cuentos esto tan raro que es el caso es que me acordé de las transparencias y por pura casualidad en ese momento yo estaba produciendo un programa que se llamaba aborigen dirigido por gente aborigen dirigido por indígenas y los protagonistas eran ellos yo lo único que hacía era el proceso de edición según lo que me indicaran porque hablaban en lengua en eso llegó un señor llamado carlos mamanché que era más o menos el que mandaba y entonces un día llevé las transparencias y le dije hermano que es esto y mamanché que en paz descanse repito miró las transparencias de esos nesquen nesquen y eso que es nesquenenteba nesquenenteba o chica o chica pero eso tiene forma de astronauta las estatuillas tenían casco guantes traje espacial botas la cara del señor estaba como embuida dentro de un casco de color azul muy extraño entonces me dijo sí chica nesquen el señor que volverá algo así entonces comencé yo a relacionar había tenido había trabajado en un museo que se llama el museo de la salle en bogotá al lado de un científico y el científico el sacerdote ya falleció me contaba historias que no tenían nada que ver con religión ni nada sino de cosas que él no por vocación sino por entretenerse salía a buscar y recolectar fósil y eso y entre esas cosas encontró algunas que se salían de la realidad entonces relaciona las historias relaciona los videos que había y todos conducían a nesquen al dios que volverá sí el dios que se fue y el dios que volverá las estatuillas pertenecen a la cultura a una cultura de ecuador de ecuador y colombia frontera se volviera el nombre no ¿tumaco? ¿cómo? ¿la cultura de tumaco? no Tolita ah ok la cultura Tolita que aparentemente vivieron muy abajo según sus mitos cuando el mar estaba más abajo y se originaron allá y comienza la búsqueda de nesquen o sea la búsqueda de los mitos cuentos leyendas y tal vez pruebas de la existencia de los dioses astronautas del pasado y de los dioses que supuestamente volverán esto comenzó y el primer programa sobre nesquen se hizo en el año 2003-2004 luego aparece en el 2010 la serie de astronautas ancestrales algo así de discovery de history de history eso más o menos es la misma historia es la búsqueda de nuestras raíces quienes somos quienes fuimos no como pueblo extranjero que llegó a poblar esta tierra sino como humanidad hay mucho misterio del pasado Atlántida los humos miles de misterios que tienen que ver con las astronautas del pasado y con los astronautas de hoy esos astronautas figuran en nuestra cultura como dioses y en la cultura aborígen porque tenían llegaban del cielo se iban hacia el cielo otros se metían bajo tierra o salían de la tierra operaron como maestros la mayoría después de dos catástrofes grandes llegaban a dioses civilizadores sí por ejemplo si hoy ocurrieron una catástrofe a nivel global y usted es contador y queda solo en el mundo como hace para vestirse para comer etcétera esos civilizadores según el mito recogían a los sobrevivientes y les enseñaban las artes para sobrevivir no les enseñaban tecnología sino artes para sobrevivir rudimentos rudimentos de agricultura de socialización pero ¿qué pasó con Nesken? usted siguió esa búsqueda y ¿qué más ha encontrado de Nesken? de Nesken hasta el momento solo he encontrado no he podido seguir porque requiere mucha plata es muy costoso seguir la ruta de las de los mitos y leyendas he publicado un poco más de la mitad de lo que tengo y la gran mayoría de los datos están en mi programa de cuentos de la noche donde narro historias donde suelto pequeños cápsulas sobre la base de Nesken no hay temas de los que yo no hablo abiertamente me perdón por ejemplo no 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 hablo abiertamente porque es peligroso yo ya viví la experiencia y no la quiero volver a vivir con un programa que se llamaba historias secretas hay muchas presiones de tipo económico ¿lo amenazaron? ¿ustedes no han amenazado precisamente por contar estas historias? la única amenaza o no amenaza sino sugerencia fue en Guatavita pero uno nota como se va cerrando el círculo uno está haciendo las cosas bien el rating está la sintonía está elevada y de pronto ¡pum! cortan ya el suscrito lo mandan a la ruina sin ninguna razón ¿no? entonces indagando averiguando con amigos y eso tampoco se explicaban qué fue lo que pasó y dije no más voy a hablar del tema pero con cuentos y los cuentos tienen claves y ahí el que está interesado podrá identificar en sentido figurado en sentido figurado pero abiertamente no lo de Guatavita fue que cuando yo inició el proceso de investigación de Guatavita que tenía que ir ese tipo de cosas llegaron al frente del noticiero donde yo trabajaba tres sujetos vestidos de negro estilo militar y me mandaron y me mandaron a llevar con el portero yo salí ah usted está investigando una investigación de Guatavita sí señor da 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 estos son los que me van a ayudar mentiras me dijeron mire esta es la laguna la laguna tiene esta forma de aquí para allá usted lo puede bucear le sugerimos que de aquí para allá no bucee y de aquí para acá haga toda su investigación yo me quedé cabrero como dicen en Antioquia qué cabrero esta vaina y les hice caso porque es que la advertencia fue muy seria no sonrieron no no fueron simpáticos muy perentoria muy perentoria sí no fueron simpáticos sino fue muy autoritaria una actitud autoritaria y pues yo orienté toda la el buceo hacia el lado que habían dicho esto no lo supo el equipo nunca lo cuento después con los años y qué hay al otro lado no tengo ni idea que venga Discovery o sea pronto ya pasó no sé un tipo de energía una nave la diosa no tengo ni idea pero esa fue la única amenaza después me siguieron mucho serranía de el Cocuy estamos arriba en la montaña al lado del Ritacuba blanco y en otro lado nevado como a un una distancia grande dos personajes vestidos de negro parados allá mirándonos el camarógrafo los enfoque y me dice oiga roto a mí me dicen roto en el medio periodístico ahí hay dos señores que no están mirando y me dicen bueno trabajemos nosotros que ya serán deben ser turistas y seguimos mirándolos mirándolos y cuando nos bajamos ya tipo seis cinco de la tarde que llegamos a la carretera ellos comenzaron a bajar con nosotros y van al mismo nivel entonces el conductor dice el carro debe estar aquí cerca y nos fuimos mirando el piso con las llantas y todo no apareció carro miramos y las únicas huellas que había porque es una carretera que no se transita las únicas huellas que había eran las de nuestro carro y estábamos lejísimos a varios kilómetros del refugio llegamos al refugio preguntaron vieron la gente que no nadie nadie ha subido porque la única ruta de ingreso a ese sector es ahí al lado del refugio ellos mantienen vigilando esa es otra experiencia eso significa que en efecto los hombres de negro si existen mi querido Alejo si existen claro existen ahí están ahí están es que es que no solamente Roberto ha tenido ese tipo de experiencias muchos otros investigadores que han tratado de indagar sobre auténticos secretos que parece que son muy peligrosos para algunas personas poderosas han tenido este tipo de coacción por parte de estos personajes sobre Neshken que para mí y desde luego luego quiero conocer la opinión también tuya Néstor es quizás el relato de astronauta de la antigüedad quizás uno de los más importantes de Colombia y de Latinoamérica o sea realmente es una historia impresionante la que nos relataba Roberto y a mí me hace recordar a otro personaje que también es fundamental dentro de la mitología de varios pueblos aquí el altiplano cundiboyacense Goranchacha el hijo del sol un ser que nació en circunstancias prodigiosas de acuerdo a los relatos una doncella de Guachetá quedó embarazada por los rayos del sol así como lo oyen y esta mujer parió a un diamante y este diamante se convirtió posteriormente en un hombre que de acuerdo a estos relatos fue un auténtico profeta un hombre que tenía una conexión muy especial con ese origen divino con el sol y fue un hombre que antes de desaparecer en extrañas circunstancias reunió a su pueblo decían que tenía una capacidad de oratoria excepcional y un y una y un alma un aura demasiado especial les predijo que iban a llegar los conquistadores y que él realmente no quería ver los vejámenes a los cuales iba a ser sometido su pueblo que los iba a dejar pero que en algún momento en el futuro iba a regresar y porque conecto esta historia con Neshken porque tal y como lo decía el maestro Roberto esta palabra significa el poderoso que vendrá al menos para mí se concatena perfectamente con la historia en este caso de un portento un hombre que nació en circunstancias milagrosas que desapareció extrañamente y que dijo que en un futuro próximo regresará así que yo estoy muy feliz aquí aprendiendo de ustedes dos maestros gracias por la clase muy grande no hombre aquí yo estoy embelesado con el maestro Roberto pero cuando hablabas de hablábamos de Neshken inmediatamente lo asocio con el astronauta de Palenque el gran dios marciano de Tassilinajer es decir de tantas figuras en el mundo que aparecen ataviadas con escafandras y con monos trajes espaciales de los astronautas el maestro Roberto y pues ya vamos llegando al final pero me gustaría saber algo sobre esto que le acabo de decir a ver la presencia de seres vestidos extraños en el Amazonas hay dos referencias muy conocidas y esas referencias de una u otra manera aunque se oculte tienen que ver con astronautas literalmente personas que ingresan a un medio extraño como el de la tierra para ellos y están aquí haciendo educando no se habla de muerte no se habla de esclavitud los pictogramas ya sea jeroglíficos o pinturas en la roca o ya sea tallas en la roca revelan también muchas cosas hay una piedra que yo llamo por un amigo la piedra del apocalipsis que se encuentra en un municipio cercano no digo lugar porque la despedazan donde hay un mapa un verdadero mapa celeste y ese mapa celeste revela posición de la tierra y pinta la tierra con la luna y está ahí no era imposible dibujarlo un astronauta un astrónomo amigo perdón ya viejo creo que falleció lo llevé alguna vez me decía esto es imposible que lo hubieran dibujado por imaginación porque se necesitaba que hubieran tenido una visión desde arriba para dibujarlo a este personaje le llamó la atención que había algo como un hueco un planeta alejado y venía una línea tallada en la roca que conectaba con la supuesta figura de la tierra el símbolo de la tierra y a él le llamaba la atención ese objeto tomó medidas y todo pero los datos se perdieron ese objeto extraño que venía como hacia la tierra entonces cuando años atrás aparece toda la mitología del cóbulus y eso comienzo a relacionar pero no tengo argumentos suficientes para hacerlo esa roca está en el mapa pero a un lado de la roca hay como una clave hay un único dibujo así donde se rompe la roca que es un 3 pero invertido ¿sí? no he podido encontrar el significado ya hablaremos de eso pero es muy difícil interpretar esas historias que hubo gente que vino del cielo y que subieron aquí y que aún hay gente que supuestamente viene del cielo y que están aquí es algo que hay que tener en cuenta y analizar muy bien no es solo el mito el cuento la leyenda algo hay de verdad en todo eso yo quisiera ya en estos días por interrumpirte Néstor hablábamos sobre la historia del pueblo de los dogones allá en Mali y esa tradición que ellos tenían sobre los nomo seres que vinieron del cielo y los civilizaron seres que tenían un extraño aspecto reptil que les dotaron de un conocimiento y que les permitieron vislumbrar hace varios siglos lo que posteriormente la ciencia corroboró como la existencia de Sirio B Sirio A y Sirio B dos de las estrellas más importantes y esto fue documentado por Marcel Griol quizás uno de los antropólogos más importantes del siglo pasado entonces fijémonos nuevamente otra historia relacionada con seres que vinieron del espacio exterior nos dotaron de un conocimiento y los dogones de hecho realizan una serie de rituales cada 50 años representando ese movimiento que ocurre en efecto estelar ese periplo de Sirio B a través de Sirio A si perfecto estaba recordando esa historia yo no quiero abusar más quisiera seguir abusando de su bondad mi querido maestro Roberto pero creo que no yo quiero agradecerle pero me gustaría que usted nos diera su conclusión ponderando primero que haya dispuesto de tanto tiempo para nosotros que nos haya nutrido con tanta sabiduría que nos haya contado tantas cosas de esa manera tan deliciosa tan elemental y simple que lo puede entender cualquiera y con la promesa de que nos va a volver a acompañar maestro su conclusión y de nuevo gracias mi admiración profunda mi respeto y mi deseo de volver a contar con usted esa avenida es muy especial y la recibo con mucho cariño Colombia es un país lleno de misterios lleno de historias de objetos raros de tradiciones leyendas cuentos que en su interior encierran de pronto grandes verdades Colombia es un paraíso de misterios es un paraíso que no se ha explorado la mayoría la mayor parte de nuestro territorio está sin descubrir la gente va a los grandes centros urbanos hotel cinco estrellas pero muy poquito se atreven a desviarse por el camino veredal a ver que encuentran yo siempre viajé por los caminos veredales y encontraba todo si viajan por los caminos veredales les recomiendo los pueblitos hablan con la gente dejar hablar y escuchar van a encontrar muchas historias de Colombia que no se conocen el oro la riqueza los extraterrestres los dioses del tiempo aborigen la diosa y otros dioses importantes la codicia el río magdalena puertas fluviales caminos reales todo eso está aquí y aprovecho este encuentro para invitarlos a quienes nos escuchen sálganse de la carretera principal no paguen peaje métanse a la vereda y verá es muy hermoso este país en ese sentido esa es mi conclusión bueno pero quiero que no no quería quería que también nos diera todas las señas de su canal de youtube y de todos sus redes de todas sus redes sociales pero diga segundo que y nos dalo enseguida segundo pues estaré con mucho gusto cuando ustedes lo quieran estaremos con mucho gusto ya mi hija Viviana se coordinará para que hagamos otro encuentro esto no termina es una charla larguísima pero apenas este primer encuentro es un abre bocas de lo que viene todo lo que he hablado y lo que he contado está en mi canal Roberto Tobar Gaitán en youtube lo mismo en tiktok y lo mismo en ¿qué? Instagram ¿qué? en instagram perdón que yo soy sordito con mucho gusto estaré acompañándolo a ustedes dos maestros muy amables por esta charla en la que casi fue un monólogo mío maestro de nuevo muchísimas gracias maestro Roberto Tobar Gaitán muchas gracias a ustedes muy amables muchas gracias Alejito muchísimas gracias como siempre un honor Néstor muchas gracias a ti bueno y espero que nos encontremos en una próxima oportunidad lo mismo a ustedes amables televidentes gracias por estar con nosotros recuerden que este es Néstor Armando Alzate y lógico los invito a que se suscriban denle me gusta y activen la campanita para recibir notificaciones y créanme esta es una historia maravillosa pero es apenas el comienzo de todo lo que hay que contar de la mano del maestro gracias